Hola chicas y bienvenidas una vez más aquí a su canal de su amigo Divo Neos. En esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de invierno, unos tonos muy fríos como los pueden ver aquí a continuación en el video. Este es un café clarito pero es como frío, este es un gris, gris subido, no sé cómo se le puede llamar, un gris rata. Y también voy a estar utilizando lo que es el make up de Neo Factory que es el número 6. Vamos a hacer la técnica de acuarela también en este diseño esperando que les guste, que le den un like al video si les gusta el diseño, que se suscriban al canal si no se has suscrito y andas por casualidad por estos lados. Te invito a que te suscribas, que dejes tus comentarios, tus sugerencias, tus peticiones y tus críticas constructivas. Bueno aquí como ya es de costumbre, como ya saben yo trabajo de esta manera poniendo la primer perla en el borde libre. Esto es decir donde se une la uña natural con la forma para escultura. Lo vamos a estar haciendo el número 6, vamos a estar cuadrando la punta como pudieron ver aquí. Después vamos a aplicar otra perla en el área de peralte. Esta perla es para darle un poco más de soporte a este tipo de uñas que en este caso son esculturales. Entonces para que no tengamos ningún problema de cuando se machuquen o que se tropiecen o no sé, o se enganchen con algo, no se les quiebren y no se lleguen a dañar sus mismas uñas naturales porque eso es muy doloroso. Y pues hay que tener precaución con eso, por eso hay que darle lo que es el grosor suficiente en esa área con el acrílico para no tener ese sufrimiento o ese percance. Aquí vamos a estar poniendo el color café como tipo marmoleado pero no va a ser marmoleado. Esto es solamente como que quise manchar la uña. Después de esto, arriba sobre esto que estoy haciendo, arriba voy a poner una perla del mismo color gris para tapar como que las manchitas esas que no se vean muy notorias en la aplicación, en la uña. Solamente es como para dar un efecto medio chistosito, así medio frío para esta temporada. Aquí como pueden ver puse una perla en área de cutícula, la puse súper húmeda y la estoy barriendo o difuminando como le quieran decir, hacia punta. Como pueden ver el efecto que dio, aquí vamos a estar poniendo de nueva cuenta el mismo color gris en toda la base de la uña, la vamos a estar haciendo de igual manera como la otra. No más que aquí quise intercalar los colores para ver qué tal se vería, pero no me gustó tanto así que más adelante lo tapé ya por completo con el gris. Solamente quedó como en la punta del efecto ese como tipo marmoleado o más bien es un tipo veteado. Esto lo pueden ustedes hacer con los tonos que ustedes tengan, con los tonos que ustedes quieran. Recuerden que el diseño lo pueden hacer de largo que ustedes gusten, le pueden cambiar los colores, le pueden hacer y deshacer lo que ustedes quieran. No más tomen lo que les guste y lo que no, déjenlo pasar de largo. Recuerden que yo les subo los videos como para darles una inspiración o una idea de cómo hacerse unas uñas acrílicas. Y los tips que yo he aprendido aquí en lo largo del YouTube. También te invito a que pases a la cajita de información. Ahí te dejo algunas de mis redes sociales, también te dejo algunos de mis videos anteriores por si no los has visto. Puedes pasar y checar esos videos que la verdad puedes agarrar algunos tips o lo que te sirva de ellos. Y ponerlos en práctica. Como pueden ver aquí dio el mismo efecto como tipo marmoleado, así pero muy leve, muy poco. Solamente el color café se nota más en la punta. Aquí en el dedo índice vamos a estar poniendo el cover de Neo Factory que es el número 6. Y con este vamos a hacer toda la base de la uña, dándole el grosor suficiente. Fijándonos en los laterales que no nos quede uno más bajo que otro. Y recuerda, esta pregunta me la acaban de hacer creo en uno de los videos pasados que subí. Recuerda que cuando haces una uña escultural, la uña escultural debe ser del grosor de tu uña natural. Lo que puedes hacer más ancho, angosto o picudo o diferente forma son las puntas. No el donde va el borde libre, tú tienes que empezar la uña del grosor de tu uña natural. Porque si no vas a dejar un trabajo, pues se va a ver feo. Y aparte los faldones te van a quedar súper anchos. O sea, se va a notar muy fácil que es un trabajo mal hecho. Eso me lo preguntaron apenas contesté el comentario creo que ayer. Entonces yo les aconsejo que hagan las uñas del ancho de su uña natural. Eso es un tip que yo les doy. Y que lo lleven a la práctica porque si no les van a quedar las uñas feas. Bueno, pues aquí ya estamos encapsulando como es de costumbre. Agarro la primer perla, la un poco más húmeda que las demás. Y la aplico en área de cutícula y la difuminé hacia punta. Aquí vuelvo a poner otra de igual manera para darle un poquito más de grosor en esa parte. Y después empiezo a encapsular de área de peralte hacia punta. Eso ya no lo grabé. Aquí empezamos a encapsular de la misma manera. Pero aquí empezamos con la primer perla. La llevamos con... Recuerden que para sellar las perlas del área de cutícula hay que presionarlas con la punta del pincel. Solamente con la pura puntita vamos a ir sellando esa área. Para no tener desprendimiento o levantamiento prematuro en tan poco tiempo. Pusimos otra. Y es que realmente aquí yo estuve encapsulando muy ligero. Porque el grosor se lo di más bien con el acrílico de color. Entonces aquí ya vamos a empezar a lo que es la limada. Como ya saben, hay que empezar por faldones laterales y de punta. Y después una limada envolvente en toda la superficie de la uña. Para darle estructura a nuestra uña acrílica. Ya después de esto vamos a pasar a lo que viene siendo... O a lo que es, perdón. La pulida... De la uña. Para ya dejarla lo más listo que se pueda. Lo más pulidito y más bonito. Para que nuestro trabajo siempre se vea limpio y bonito. Y que lo hicieron como profesional. O sea, siempre las uñas acrílicas deben de estar pulidas. No sé, hay algunas personas que dicen que no pulen. La verdad no sé de dónde sacan eso. Pero las uñas siempre deben de estar pulidas. Hasta los más profesionales pulen. Entonces ustedes tienen que pulir para hacer un trabajo profesional. Aquí les muestro las pinturas de Fantasy Neos. Voy a estar utilizando algunas de estas. Como las pueden ver aquí en pantalla. Y vamos a estar formando lo que es un rostro. Este pincel... Era un pincelito más ancho. Pero yo le estuve cortando algunos pelitos. Para hacerlo un poco más delgado. Y así hacer trazos más delgados. Vamos a empezar a hacer aquí un ojo. O sea, el ojito del rostro que voy a estar haciendo. Vamos a estar haciendo la forma del ojo. Y rellenándolo con el color blanco. Así muy bonito. Hay que rellenarlo lo más que pueda. Recuerden que si los trazos no te salen como tú quieres. Puedes agarrar o poquita agua o acetona. Y puedes pasarle el pincel para hacerlo lo más delgadito que tú quieras. O contornear muy bien o perfectamente las partes que tú quieras definir más. En lo que viene siendo tu dibujito o así. Yo no soy un profesional en lo que viene siendo la mano alzada. Pero pues la lucha se le hace. Y aquí la verdad sí me gustó bastante cómo quedó este rostro. Quedó bonito. No quedó feíto ni nada. Así quedó bonito. Aquí con pintura verde estamos haciendo lo que es el ojo. Todo el ojito. Pues sí, el ojo. Lo estamos contorneando lo mejor que se pueda. Ya después lo contorneé o lo sombríe con la pinturita negra. Y aquí vamos a poner un puntito blanco pequeño y alguna como rayita para darle luz a nuestro ojo. Ya después vamos a empezar a hacer las pestañas del ojo. Con el pincel y un poquito de agüita para que se difumine muy bien como tipo acuarela. Vamos a estar haciendo lo que son las pestañas. Así como pueden ver ahí. Da el efecto muy bonito. Aquí ya me salté un poquito lo de la ceja. Porque ya de por sí el video ya se estaba haciendo demasiado largo. Ya lo estaba viendo así como que ya iba en 17 minutos. Y pues no se los quiero hacer tan largos para no aburrirlas tan bien. Aquí ya vamos a hacer la boca. Lo mejor que podamos o al gusto de cada uno de nosotros. Como podamos hacerlas o como nos pueda salir. Tampoco tenemos que ser tan perfectos. Pero pues sí a modo de que nos guste lo que estamos haciendo. Aquí la estoy empezando a delinear. Como pueden ver aquí ya hice los trazos un poquito más delgados. Porque sentí que me estaban quedando muy gruesos. Y ya para rellenar vamos a empezar a rellenar con la pintura roja. Pero esta pintura la mezclé con pintura negra para que se hiciera un color no tan... Un rojo no tan intenso. Que sea un tipo así como vino. Se podría decir. Para pintar lo que viene siendo la boquilla. O la boca. La vamos a estar contorneando bien. Ya después puse solamente... Remalqué lo que viene siendo los labios. Y aquí a continuación vamos a estar haciendo el efecto como del cabello. Como pueden ver aquí ya nomás se agarran a pintar a lo loco. Así muy padre. Ya después aquí ya nomás les muestro el finish gel. No les enseñé como pegar las otras piedritas. Porque podía el video como les digo se me hacía muy largo. Pero esperando que les haya gustado este diseño. Este rostro la verdad a mi me gustó bastante. Súper fácil para hacer. A pesar de que yo no soy muy buen dibujante. Pero me gustó bastante el rostro como me quedó. Ese es el resultado. Recuerda regalarme un like. Suscribirte al canal si no estás suscrito. Dejar tu comentario. Y recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Soy tu amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.